¿Dónde va? Yo sigo de nada ¿Dónde va? Me quedo aquí ¿Qué voy a vivir? Un, dos, tres Un pasito pa'lante, María Un, dos, tres Un pasito pa'ltrás ¡Buenos! ¡Galas a Lugueras! ¡Suelta en el Caribe! ¡Galas a Lugueras! Ella es una mujer especial Como caída de otra manera Ella es un laberinto carnal Que te atrapa y no te entera Así es María, franca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que te atrapa los ojos ¿Qué voy a vivir? Un, dos, tres Un pasito pa'lante, María Un, dos, tres Un pasito pa'lante, María ¡Galas a Lugueras! Un pasito pa'lante, María ¡Galas a Lugueras! ¡Galas a Lugueras! Un, dos, un, dos, tres Es una bebida que va cambiando No olvidar una gotita De nada te vuelve loca Loca y no tira agua Se riza con unas gotas De dos hay una aceituna De nada te vuelve loca Loca y no tira agua De nada te imaginas que me vuelvo loco Que mi borrachadita de la bomba está Tosa linda, cosa mola Sube, sube, que la bomba lo va Un, dos, un, dos, un, dos Otra vuelta más De cada esquina Un, dos, un, dos, un, dos Otra vuelta más Un, dos, un, dos, un, dos De cada esquina Un, dos, un, dos, un, dos 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 Muño, con un, dos Tosa linda, cosa mola Y sube, sube, que la bomba está Y no sé, jodida, el pensamiento Y brilla demasiado Sube, 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 inofensiva Una enamorada mía Más tan salida, con la tono de ropa Y no sé, jodida, con la luna, con la luna Y no sé, jodida, con la luna Y no sé, jodida, con la vuelta En cada esquina Y ya no me va Una luna, con la luna Y ya no me va Y ya no me va En cada esquina Y ya no me va Y ya no me va Y ya no me va ¡Vuelvelo, vuelvelo! ¡Vuelvelo! ¡Vuelvelo, vuelve! 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 ¡Vuelvelo! ¡Vuelvelo, vuelve! ¡Vuelvelo! ¡Vuelvelo, vuelve! ¡Vuelvelo, vuelve! ¡Vuelvelo, vuelvelo! ¡Vuelvelo! 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 ¡Vuelvelo, vuelve! ¡Vuelvelo! 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 one, two, one, two ¿Estás listo? ¿Estás listo? Estás listo. Estás listo. Estás listo. Estás listo. Estás listo. Estás listo. ¿Qué es lo que decís? En otras palabras. Estás listo. Estás listo en el Riki Martin contento. Estás listo. Estás listo. Estás listo. Rebeufe. Estás listo. Estás listo. Estás listo. Ahoraدérbí, Ret24. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!